Hola, yo soy la doctora Laura Murillo, presidenta de la Cámara Hispana de Houston. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro invitado es Jorge Franz. Él es vicepresidente señor de turismo y relaciones industriales en Houston First y además presidente de la oficina de visitantes y convenciones del área metropolitana de Houston. Jorge, muy bienvenido. Gracias, Laura. Simple un proceso. Claro que sí. Mira, ya sé que todo el mundo ha tenido una experiencia acerca de lo que ha ocurrido desafortunadamente con COVID. Pero aquí en Houston ya sabemos que si la gente se sigue vacunando, vamos a seguir adelante. Pero para alguien en tu posición, esto me imagino ha sido algo muy difícil, pero a la vez están sobresaliendo y hay oportunidades para seguir adelante con visitantes. Cuéntanos un poco de lo que haces y cómo están manejando todos esos esfuerzos. Bueno, la verdad es que sí. Como todo el mundo, hemos tenido muchísimos problemas en el sector de lo que es hotelero y de atracciones de Houston. Houston en 2019 tuvo 24.2 millones de visitantes, que era el mejor año que habíamos tenido. Y yo le digo a la gente todo el tiempo que Houston, a veces la gente no ve Houston como un destino de, digamos, de atracción, de visita, pero sí están llegando mucha gente a visitar a Houston. Entonces el impacto ha sido difícil, ¿no? Hemos visto una rebaja de visitantes, pero estamos viendo que la gente, especialmente de los mercados internacionales, como México, han empezado a volver y hemos visto que ahora hay más gente que está volando a Houston desde México, de México a Houston, que antes de la pandemia. Y yo creo que eso es muy importante. Claro, como siempre los mexicanos vienen a visitar sus familias, sus amigos y todo, pero también tenemos lo que es un poco de turismo pandémico, digamos, que es una cosa, un fenómeno que es real, sí está pasando. Entonces la gente, sí, está viniendo de otros países, incluyendo a México, para recibir la vacuna. Sí, definitivamente. La gente viene, no estamos haciendo promoción para que vengan, pero vienen. Pero lo están haciendo. Sí. Y no solamente México, te digo la verdad. Están viniendo de Brasil, están viniendo de partes de Asia, a todos los Estados Unidos. A Houston nos ha ido bien porque hemos visto un salto de visitantes de México. Ahora hay más vuelos entre México y Houston que había antes de la pandemia. Y eso está, se está moviendo mucho por eso del turismo pandémico, digamos. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Este es otro ejemplo de la vacuna que la tenemos aquí en Houston. Su servicio para todos, por favor, busque esa formación, reciba esa vacuna. Jorge, yo sé que ya tienes muchos años trabajando allí y me imagino que tienen diferente manera de promover a Houston hoy que lo hacían en el 2019, ¿no? Sí. No, definitivamente. El consumidor ahora, claro, quiere viajar y hay una demanda enorme para viajar porque la gente ha estado en su casa, atrapada en su casa por 18 meses, quieren salir, ¿no? Y la verdad es que lo que el consumidor insiste todavía es de tener una experiencia sana. Y es muy importante, claro, porque definitivamente hay que saber que el hotel va a estar limpiando, que van a estar observando las normas de social distancing. Y nosotros creamos un programa aquí en Houston que se llama Houston Clean, que es básicamente para eso, en que las atracciones de Houston dicen vamos a tener estaciones para lavar las manos, vamos a estar poniendo normas de social distancing, de tener por lo menos seis pies entre gente y todo. Entonces, el mensaje es vengan a visitarnos, pero vengan a visitarnos de una forma sana. Claro que sí. ¿Algún otro mensaje para los que nos estén escuchando? Bueno, definitivamente. Si andan buscando información de Houston, váyanse a holahouston.com. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, empujando información todo el tiempo. Si andan buscando qué hacer este fin de semana, por favor, visítenos ahí y les aseguro, cuando tengan visitantes de fuera del país, ahí pueden encontrar todo lo que está pasando en nuestra gran ciudad de Houston. Y siempre muchas actividades. Bueno, de nuevo, Jorge, muchas gracias a ti y a todo el equipo. Nos vemos pronto. Laura, siempre un placer. Gracias. Ok, adiós.